Nos encontramos para www.americadecali.co con el profesor Diego Maña. Bueno, profe, un balance ya de este triunfo que se presentó en Bogotá. Bueno, América un motivo para vivir, una razón para soñar. Bueno, creo que fue un partido que me gustó por la actitud del grupo, ¿no? Bueno, a pesar de llevar apenas 4 o 5 semanas, de que recién se están conociendo, adaptándose como equipo, fuimos ahí a la altura, frente a un equipo local que ya estaba adaptado y fueron muy inteligentes desde el punto de vista táctico para saber dosificar esfuerzos y manejar el juego dentro de los parámetros que más nos convenía, ¿cierto? y eso se notó siempre bien ordenado, bien parado, seguro en defensa. Ellos nos llegaron en ese gol, en una pelota quieta casual, de un rebote y otra media distancia. De resto, no llegaron más en los 90 minutos. Nosotros 6, 7 ocasiones clarísimas de gol. De manera que supimos cuándo tenerla, supimos cuándo acelerar y ir en juego directo a buscar el gol y debimos haber ganado, asegurado el partido mucho antes. Se definió al final, se hizo merecimiento por lo hecho por el equipo al final y bueno, se lograron estos primeros 3 puntos en la primera fecha de visita, que es muy importante, muy alentador, pero que hay que darle reconocimiento a la gran actitud del grupo que ya lo ha mostrado en estos 4 o 5 semanas que ha estado trabajando acá, muy comprometido en este proyecto. Profe, el haber llegado el mismo día del partido a Bogotá, ¿eso les favoreció físicamente? Sí, sí, llegamos al mediodía y después almorzamos y se descansó. Otras veces lo hemos hecho y bueno, esta vez salió bien. Y definitivamente Bogotá sigue siendo la plaza para América, ¿no? Por historia ha ido a ganar allá al Campín. Bueno, sí, afortunadamente se consiguió el triunfo, se arrancó bien y como te dije, el equipo sigue creciendo, el equipo sigue progresando, se ve que tiene una idea, hay una gran actitud del grupo, hay un gran compromiso por hacer las cosas bien, por jugar a la máxima intensidad y eso es bueno, hay que seguir corrigiendo, hay que seguir mejorando, pero ese es el camino. Profe, los juveniles, Hernández, ¿qué tal les pareció el trabajo de ellos? Es joven, tiene personalidad, tiene carácter, tiene muchísimas condiciones, es un jugador que va a ir tomando experiencia, no es fácil venir y jugar de buenas a primeras en el América y en esa posición, pero bueno, lo estamos alentándolo, corrigiéndolo, dándole herramientas de apoyo, tácticas, en ejercicio, para que cada vez esté mejor preparado y es el jugador con más futuro que tiene América en este momento y de manera que hay que seguir apoyándolo y mirarle tanto las cosas buenas como los defectos para que se vaya puliendo y poniéndose cada vez mejor. Profe, el trabajo de Héctor Hurtado. Bien, 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 yo creo que este trabajo que ha hecho estas cuatro semanas le ha venido muy bien, él cuando vino el año pasado acá a la América de pronto no había hecho un trabajo fuerte antes de venir acá porque había estado lesionado, pero ahora le ha venido bien y estoy seguro que vamos a sentir un Hurtado diferente al del año pasado, más fuerte, con más recursos, tanto técnicos como físicos, y bueno, y la gran motivación, el gran compromiso e identificación que él tiene con los colores del América. Además jugando en otra posición, ¿no, profe? Con un 9 entre el 9 y el 10. Sí, 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 ahí de 9 o media punta se mueve bien, también vamos a jugar por las bandas, pero a mí me gusta que los jugadores allá adelante manejen diversas funciones, eso lo estamos haciendo acá en los entrenamientos, Arango de punta, Arango a la izquierda, Pichu media punta, Wander a la derecha, Wander de 9, Wander media punta, bueno, determinar eso por lo que esté pasando en el partido y tratar de sorprender para sacar ventaja. Bueno, por último, profe, el lunes se celebran los 86 años en el partido, porque es el miércoles exactamente, pero el lunes se va a hacer la celebración de 86 años de historia de América. ¿Cómo invitar a la hinchada para que nos acompañe este partido y esta celebración tan especial adicionalmente? Porque el señor alcalde va a firmar el acuerdo de acreedores. Bueno, sí, yo creo que a la gente le ha ido gustando la propuesta que estaba mostrando el equipo. Yo sé que cada vez se levantarán más de lo que pasó el año pasado, que fue muy doloroso, pero la hinchada de la América es grande, la hinchada de la América es ganadora, la hinchada de la América es valiente, la hinchada de la América va a pararse de vuelta con todo y va a arrodillar su equipo y lo va a apoyar y lo va a ayudar con su apoyo, con su fuerza, con su empuje, con su aguante a que llegue a la... Muchas gracias, profe. Bueno, en www.americadecali.co, el profesor Diego Edison, un maño.